Más de 100 productos nuevos listos para ser explorados, materiales innovadores, mejoras funcionales y una web completamente renovada. No se lo puede perder. La última innovación, el perfil KH, es un perfil no metálico que ofrece las mismas cualidades que cualquier otro perfil de ítem. El material usado tiene un 70% de madera y no es conductor, haciéndolo ideal para usar en laboratorios EMC y equipos de medición. La movilidad de materiales en el sistema de bancos de trabajo. Los nuevos System Mobiles LTU optimizan el transporte de materiales en la producción. Las tres variantes de diseño permiten el desarrollo de soluciones personalizadas. Como resultado, el System Mobile L es la solución ideal para el aprovisionamiento ergonómico de materiales en la zona de manipulación. La característica principal del System Mobile T es su accesibilidad desde ambos lados, lo que le permite ser usado por dos bancos de trabajo simultáneamente. Los System Mobiles U habilitan el desplazamiento de grandes cantidades de piezas de forma segura. Gracias al gran abanico de accesorios, los System Mobiles pueden ser configurados especialmente para sus necesidades. La serie D30 de ítem está diseñada especialmente para la producción Lean. El sistema de tubos cilíndricos ha ganado el premio de diseño alemán 2012. Los nuevos ángulos de fijación permiten el diseño de líneas transportadoras en distintos gradientes. Los tubos perfilados de 30 en 7 colores distintos ofrecen una manera fácil y rápida de marcar diferentes zonas, piezas y sitios. El sitio web de ítem ha sido totalmente rediseñado para ofrecer más información y servicios relacionados con ítem y sus productos. Los vídeos y los configuradores online, entre otros, le ayudarán a encontrar lo que busca de forma rápida e intuitiva. Puede visitarla en ítem24.com Ítem. Sus ideas lo merecen. ¡Suscríbete al canal!